El Range Rover S.B. Autobiografía Dinámica es un utilitario de lujo único hecho a medida. Pasa de 0 a 100 en solo 5.5 segundos y cuesta unos exorbitantes 219 mil dólares. Territorio excitante, incluso para una marca sinónimo de excedencia a todo el terreno. El Range Rover es nuestro vehículo insignia y es un gran vehículo. La mayoría de la gente adora cómo es, pero hay personas que quieren que el vehículo sea más personalizado para ellos y a eso responde el S.B. Autobiografía. El S.B. Autobiografía Dinámica es una respuesta directa al mercado cambiante y a una nueva competencia. Para el 2020 se cree que habrá 20 millones de vehículos utilitarios a nivel mundial. Eso es una gran cantidad de vehículos y es un gran mercado. Y hay muchos competidores entrando al mercado, desde arriba y por debajo de nosotros. Me hace sonreír porque adelante. Están advertidos. Lo hemos hecho durante mucho tiempo. Eso no significa que nos dormimos en los laureles. Será mejor que sean buenos para competir con nosotros. Han estado explorando qué tan alto pueden llegar con el precio de un utilitario. Nadie lo sabe realmente todavía. Hay autos deportivos de 400 mil dólares. Hay sedales que pueden costar 400 mil, pero nadie hizo eso con el utilitario aún. Por lo que todavía están buscando cuán alto se puede llegar. Esa exploración de lujo tiene lugar desde el taller de operaciones especiales de vehículos. Salihull en los últimos 10 años ha sido absolutamente transformado. Es un gran negocio ahora. Es tecnológico, muy mecanizado, muy eficiente. Aquí estamos mucho más enfocados en autos individuales. Es mucho más artesanal. Se trata sobre las personas y personas que interactúan con los vehículos. Es algo distinto y novedoso. El tiempo de producción ciertamente no es de 49 segundos. Tal vez sea de 49 días. Len Robert gasta más de 27 millones de dólares construyendo una instalación de 20 mil metros cuadrados, imitando un taller de equipo de Fórmula 1. Si nos fijamos en cualquier instalación, no hay nada parecido a este estándar. La construcción comienza cuando llega un Range Rover completamente funcional desde la fábrica de Solihull. Es un vehículo completo que entra en esta instalación. Luego le quitamos las piezas y las cambiaremos por nuevas. Modificamos las piezas. Añadimos nuevas opciones al vehículo. Básicamente les vendes un sueño. Ese auto es hecho a medida y es de ellos, de nadie más. Es un taller tranquilo y artesanal en el que nada se apresura. Van a construir una autobiografía con este auto, por lo que hay muchas cosas involucradas. Se quitarán los parachoques, asientos, alunca y de consola y enciedores de champaña. Pequeños detalles en todo el automóvil. Para la conversión a la medida, a dos artesanos les toma aproximadamente 5 horas y media. Son unas 50 piezas o algo así. Algunas son obviamente bastante grandes como la consola central y también tenemos los ganchos para amigos. Vemos un gran cambio en toda la industria automotriz que pasó de los automóviles hechos a mano desde muy temprano a la producción en masa. La producción masiva hace que las compañías sobrevivan, pero también significa que los consumidores no tienen nada distinto a los demás. Creo que es estupendo que todas estas compañías de automóviles reconozcan que las cosas pequeñas y únicas son mucho más especiales en el mercado de lujo. Es una clientela de lujo que es más fanática que otra cosa. Hay todo tipo de personas, obviamente las personas con dinero, deportistas, superestrellas, entusiastas de los autos, ganadores de lotería. Y lo bueno es que podemos verlos, vendrán y nos verán construir su auto. Es bueno saber que alguien quiere venir y verte construir su auto. La construcción a medida comienza con el desmontaje. Quitan el parachoques frontal. Retiran los asientos originales delanteros y traseros. Tienes mucha independencia y también mucha responsabilidad, especialmente con los vehículos únicos. Si algo le sucede al interior, no podrás solucionarlo rápido. La transformación a la medida continúa mientras los artesanos agregan distintivos traseros personalizados. Palancas de cambio de aluminio y pedales. Una nueva consola central que cuenta con un refrigerador de champaña. Y lujosos asientos térmicos ajustables de 30 maneras. Cuando el vehículo está terminado, pasa por un proceso de auditoría, por lo que nos aseguramos de que sea perfecto para el cliente. No puede ser un SB autobiografía a menos que se someta al proceso por el que tiene que pasar. Y luego pasamos un tiempo retocando y ajustando, asegurándonos de que todo se vea bien. De nuestros errores podemos aprender mucho. Pero de los errores de los demás, podemos aprender mientras reímos. Motorheads Próximo viernes En Discovery Turbo Entra en ComparalCasa.com Ahorra, ahorra hasta un 40% menos en tus cintos traseros ajustables de clase ejecutiva. La autobiografía muestra a qué tan alto puede estar Land Rover en el mundo del lujo. Los autos como Range Rover existen porque la gente los ama. No porque los necesiten. Nadie necesita conducir por el Sahara. Compran estos autos porque los quieren. Y qué mejor manera de emocionarlos que decirles que harán lo que quieran, exactamente como lo deseen. El auto es realmente tuyo. El SB Autobiografía Dinámica está hecho a medida y es costoso. Pero sigue siendo un vehículo todoterreno extremadamente capaz. Hay una gran claridad de propósito en el Ranch Rover que adoro y creo que los clientes también. Se ve duro, se ve cuadrado, pero es simple, sin trampas. No es fácil que el mismo vehículo sea el gozo y sea un todoterreno. Es todo un desafío. La vista es probablemente la mejor parte. Tienes una vista expansiva. Los Range Rover siempre han tenido ventanas enormes que te permiten ver fácilmente. Por lo que tienes una maravillosa vista aérea del mundo y en el tráfico se sienten especiales. Es un utilitario con mucha capacidad. Pueden ir a cualquier parte, pero también es un utilitario de lujo. Es silencioso y cómodo. Quiero conducirlo todos los días. Cada vez que te subes a un Ranch Rover, olvidas que ves a la gente desde arriba. Te lo digo en sentido literal y figurado, porque quedas muy alto. Son vehículos altos. Y luego te das cuenta de que estás en un interior más agradable que el de cualquier otra persona. Esas vistas expansivas están respaldadas por una alta tecnología oculta. Ranch Rover logra todos esos objetivos poniendo los elementos necesarios para hacer un todoterreno. El diferenciar bloquea lo que necesita, tener la distancia a suelo que necesita, la suspensión de aire para elevar el chasis. Pero no implica al usuario a comprender cómo funciona todo, sino que le proporciona un selector giratorio muy simple que dice, para lodo. El sistema de tracción en las cuatro ruedas se controla con el simple giro de una telita. La computadora sabe qué debe bloquear y qué hacer para llevarte ahí. Es un buen punto intermedio donde tienes el elemento físico para hacer esas cosas con el programa que hace que todo sea más fácil para el usuario. Una facilidad de uso que se remonta a los comienzos de la marca. La mejor de los Land Rover es que son muy sencillos de conducir. Mucha gente comenzó a conducirlos cuando tenían 10, 11, 12 años en campos alejados de la carretera. Los niños quieren ir a todas partes. Quieren ir a lugares que nadie más ha visitado. Quieren ir a lugares a los que tal vez no se les permite ir. Y por eso los Land Rover son maravillosos, porque te permiten ir a esos lugares. Hoy en día, esas primeras exploraciones y aventuras no son solo el distintivo de la marca, sino que también son fundamentales para la experiencia con un Range Rover. El Range Rover es el único vehículo en el mundo con el que puedes conducir por África o estacionarlo sin problemas frente al club. No puedes hacer eso con ningún otro vehículo. Tiene una amplia versatilidad que se destaca tanto por el legado del vehículo como por su éxito duradero. Si miras atrás, la industria automotriz británica estuvo en declive, pero ahora salimos adelante y estoy muy orgulloso de eso. Lo que me motiva es dejar un legado que sea un negocio respetado en todo el planeta. Es un legado lleno de aventura, sofisticación y ahora, de máximo lujo. Creo que la clave de su éxito es continuar haciendo productos de lujo y seguir la trayectoria de Rolls Royce. Crear interiores hechos a la medida ofreciendo opciones que nadie más tiene. Creo que eso nos separa del resto de la competencia. El Reich SB Autobiografía Dinámica es la expresión más extrema de la primera compañía de utilitarios de lujo del mundo. Y quizás, la piedra angular para continuar con el notable legado de la marca. También se hace windows son mayor promedio de la éléments que enfrentan a la transmisión más extrema de la misma regalía. Tice que...